¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estabas? Tu hija y yo fuimos en un lugar canasta y nos debimos. Pues me fui a... a pasear. ¿A pasear? Mientras tu hija y yo pasamos vergüenzas con nuestros amigos. ¿Por qué les he dado dinero? Yo no tengo la culpa de que tu hermanita Greta no me pague lo suficiente. Nada por eso reclámale a ella. Ya, ¿qué pasa? Además, tú gastas demasiado, nomás exiges y exiges y no das nada. Ya me quieres hasta la madre, ¿eh? ¿Te parecen poco los mejores años de mi vida? Esos fueron los mejores. ¡Ay, pobrecita! ¿Qué? ¿Tú a dónde vas? A ningún lado, Daniel. Nada más me estoy asomando. Es que hoy van a traer a su bomba de marejón. ¡Ah, ya van a traer, está loca! No le digas así. ¿Qué pensaste de lo que te dijo mi amigo Jorge? No hay nada que pensar. No voy a andar con él. Está muy reciente lo de Carlos Federico del Rostro. ¿Todavía sigues pensando en ese imbécil? Es un imbécil, desgraciado, perro, infeliz, sátiro, animal. ¡No lo insultes! ¡Ay, maldito desgraciado, infeliz, sátiro, animal! ¿Luego, luego insultas a la gente? ¡No puedes hablar sin insultos! ¿En qué estábamos? En que mamá debería meterte un convento. Babosa, billetera, marginal. ¿Sabes qué? Ya me cansé de hablar contigo. Mejor voy a ver a Valeria que eso que tiene cosas importantes que decir en la tele. No sé que tú dices puras babosadas. ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Suscríbete! ¿Qué suerte tuve al haber escapado? Un poco y me comía. Mi hermana no conocía la leyenda. Ella solo quería cantar. Muy feo, por cierto. Cantaba muy feo. Pero ese era su sueño. Y se la comió la chicala. ¿Cuál leyenda? ¿Cuál leyenda? Creo que lo mejor será... ...que mi esposa y yo nos vayamos... ...a una isla muy lejos de aquí. Mi familia me dice... ...no, Sebastián. Tú debes estar loco. Tú no reencarnaste de nada. Eres un simple ser humano. ¿Quién me podría asegurar que no fui un gran entrevistador... ...de personalidades? ...o tal vez... ...o tal vez... ...o tal vez fui un gran cantante de música pop. ¿Con qué me mato? ¿Con una cazuela? ¡Sigo vivo! ¿Con una cuchara? No. ¿Verdad? Ya sé. ¡Con un jamón pasado! No. No. No, 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 no. ¡Aquí tengo lo que me voy a matar! ¿Vanca? No, no, no.